Hola, un saludo especial en este día a todas mis colegas científicas y a las niñas y jóvenes que estén contemplando dedicarse a la ciencia Atréganse, se puede y es muy apasionante, muy entretenido descubrir los secretos del universo, de la naturaleza es muy, muy apasionante Hola, soy Javiera Rey, doctora en astrofísica y analista de datos de videojuegos Si eres una niña a la que le gusta la ciencia, pero sientes que quizás no tienes todo lo que se necesita quiero decirte que todas tenemos las capacidades No dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente inteligente o que quizás no luces como una científica Los estereotipos solamente ayudan a aumentar la discriminación Si te gusta la ciencia y en especial la astronomía, inténtalo Da tu mejor esfuerzo y sé siempre tú mismo Para las niñas y mujeres que quieran seguir en la ciencia, mi consejo es que trabajen sus habilidades de comunicación Tienen que ser capaces de debatir, discutir y defender sus ideas científicas Y siempre con confianza, recuerden que ustedes son necesarios y las queremos en la ciencia Hola, soy Franastrónoma y mi consejo es que te apoyes de otras mujeres Ya sean científicas o no, entre las mujeres nos ayudaremos a cumplir nuestros sueños No te pongas techo, yo cumplí el mío